En el mundo en que vivimos, nada está bien definido y sin embargo. En el mundo en que vivimos, nada está bien definido y sin embargo. En el mundo en que vivimos, nada está bien definido y sin embargo. Sé que hay buenas carreras de física. La física vive todo, incluso para que te van a ir. La física está en todo. En el mundo en que vivimos, nada está bien definido y sin embargo. En el mundo en que vivimos, nada está bien definido y sin embargo. La física ha avanzado rápidamente en el último siglo. Ayudándonos a comprender los fenómenos que suceden a nuestro alrededor y ha sido origen a muchísimas tecnologías nuevas que hoy facilitan nuestra vida. A veces no nos damos cuenta que el tener acceso rápido y directo a la energía eléctrica es un avance tecnológico fruto de un proceso de desarrollo de los últimos años. El avance ha sido tan vertiginoso y ha cubierto tantas áreas que hoy en día es difícil encontrar un lugar en donde la energía eléctrica no esté presente. Está en el hogar, en la calle, en la entretención, en la investigación y en las comunicaciones. En todos estos ámbitos tenemos la libertad de controlar sus propiedades para nuestro beneficio. Dentro de los aparatos eléctricos siempre existe lo que se llama una fuente de alimentación, que es la encargada de suministrar de energía eléctrica al sistema. Además tenemos un conjunto de comandos que son los que permiten ejecutar las instrucciones para controlar su funcionamiento y así transformar la energía eléctrica en calor, luz, movimiento o sonido. Por ejemplo, al apretar un interruptor, el circuito se cierra o completa, permitiendo que la energía eléctrica pase a través de la ampolleta y se encienda. En otro caso, al presionar un botón del control remoto del televisor se cierra también un circuito y una señal infrarroja es enviada al sensor del televisor con una orden específica. Al presionar el botón de encendido de una radio se alimentan de energía eléctrica todas las etapas de este complejo circuito electrónico y como resultado la electricidad se transforma en un campo magnético variable que permite mover mecánicamente un parlante, lo cual producirá el sonido que escuchamos finalmente. El magnetismo es producido por imanes naturales o artificiales. Además de su capacidad de atraer metales, tienen la propiedad de polaridad. Los imanes tienen dos polos diferentes llamados norte o sur. Si enfrentamos el polo sur de dos imanes, estos se repelen. Y si enfrentamos el polo norte de uno con el polo sur del otro, estos se atraen. Otra particularidad es que si los imanes se parten por la mitad, cada una de las partes tendrá los dos polos. Cuando un superconductor se emplía por debajo de determinada temperatura y se le aplica a un campo magnético externo no demasiado fuerte, en el interior del superconductor el campo magnético se anula. A este fenómeno se le conoce como efecto Meissner y fue descubierto en 1933 por Walton Meissner y Robert Oshenfeld. También se conoce a este efecto como efecto Meissner-Oshenfeld. Como puedes observar, un objeto puede atravesar el campo que hay entre el imán y el superconductor sin alterarlo. Dado que el campo magnético es solenoidal, esto significa que todas las líneas de campo son cerradas. El campo magnético se curva hacia el exterior del material, el imán induce corriente en el material superconductor, la corriente crea una fuerza magnética opuesta a la del imán que provoca la repulsión de los dos materiales. La expulsión del campo magnético del material superconductor provoca efectos curiosos como la levitación de un imán sobre un material superconductor a baja temperatura. Sin embargo, si el campo magnético es demasiado intenso, el superconductor vuelve a su estado normal, incluso estando a una temperatura inferior a su temperatura crítica. Basándose en el efecto Meissner, el científico llena el interior del tren con nitrógeno líquido para enfriarlo. El bloque rectangular negro es un superconductor que es enfriado por debajo de su temperatura crítica. Esto lo convierte en un material diamagnético perfecto, que repele el imán y así es posible la levitación de este. Como puedes ver, esta es una aplicación del efecto Meissner, un tren de levitación magnética de juguete. Fíjate en la escarcha sobre el tren, que tiene el superconductor en su interior. Y fíjate en un momento del video lo que pasa al dar un empujón al tren. No tiene ruedas, de modo que el rozamiento es únicamente con el aire. De ese modo, puedes ver por qué es energéticamente eficaz esta solución para viajes largos. El electromagnetismo como fuente de movilidad se perfila como la tecnología para los trenes del futuro. En la materia de física podrás aprender y experimentar sobre el magnetismo y muchos fenómenos más. El tren Maglev se desplaza por encima de una vía suspendida en el aire, propulsado a partir de fuerzas magnéticas. Por lo tanto, no es afectado por la fricción, lo que lo hace el sistema más silencioso, confortable y rápido que hay. Este tipo de transporte puede desplazarse hasta 581 kilómetros por hora y es dos veces más rápido que el tren más veloz de Norteamérica. El único inconveniente a la fecha es el elevado costo para su construcción y el alto consumo de energía. Y recuerda que la física más divertida la encontrarás en la vida cotidiana. ¡Disfruta la ciencia! En el mundo en que vivimos, nada está bien definido y sin embargo, lo vivimos aquí, lo vivimos aquí. El planeta gira y gira y gira y la física del miedo y sin embargo, no te quedas ahí. fenómenos naturales hacia el hombre, preguntarte qué responde, cada día sin fin, sin fin. La física es impredecible, sin embargo, no es imposible, por eso, las vamos a estudiar. Desde el viento hasta la lluvia, la física está pretentística y una piedra la ponemos a aplicar. la física y sus leyes estables en los niveles que el hombre rompe para seguir. El conocimiento se sigue atriendo y esta vida es un rumbo sin fin. El planeta gira y gira y la física del miedo y sin embargo, no te queda ahí. ¿donde queda ahí? Fenómenos naturales hacia el hombre, preguntarte qué responde, cada día sin fin, sin fin. Algunos se preguntan por qué el mundo Quiera y quiera en el mundo Se tiene que observar En el misterioso mundo Todo tiene un principiado Si caigan los que no irán por ahora En la mesa gira y gira Y en la física le mire Y sin embargo No sé qué irá Ahí, ahí Me da miedo La cura desnace al hombre Preguntar y creer en el mundo Cada día sin ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.